¡Suscríbete al canal! ¡Más tarde! Aún falta que baje Fernandita. ¡Abuelo! 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 ¡Ah, claro que sí! No faltan mis ojos. ¡Júntese pues, señora Francesca, para que salgan a potito! A ver, ahí está. ¿Y qué les ha parecido la casa? Está muy bonita. Sí, está muy bonita. Pero hemos conocido el comedor y la sala. Quisiéramos saber cómo es el resto. ¿Quieren hacer un tour? Sí. Muy bien, ¿por qué no subimos al segundo piso? Gracias. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¿Qué es esto? Esto va de mal en peor Ok, se formó la ropa Por favor, caballero No jódense porque atrás no es tráfico Atrás es tráfico Por favor, caballero Yo le digo a mis compañeras que se sientan Pero yo me responde que yo paro apretado Ay, fondo hay sitio Ay, fondo hay sitio Como mi gente se muevo la rumba Esa rumba es la que yo estaba esperando Ay, fondo hay sitio Como en la tele o en una novela Estas son cosas que le pasan a cualquiera Todas las familias son muy particulares ¿Por qué? Pero yo te quedo con mi gente Que eres sabroso Solo está en tu madre Al campo, mamá ¡Eh, eh, eh! Cállese, cállese Ay, qué lindo tu cuarto, Francheca querida Puedo probar tu cama, ¿verdad? Gracias, Francheca Gracias Ay, qué bonito ¡Este cuarto! ¡Qué bonito como para mi joven! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito detalle! ¡No, claro! Mejor salimos, ¿sí? ¡Ya, vamos a dar más fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Greis, no! ¡No mire, se entiende! ¡Eso es malo!